En vivo por la red, OndaUnet.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUnet.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias y esta es OndaUnet.com transmitiendo en vivo desde Tres Ríos el día de hoy, desde nuestro centro de operaciones COVID, pero hoy estamos haciendo un enlace hasta la zona sur de Costa Rica y para contar una historia muchísimo más grande y es una historia realmente épica de migración, un esfuerzo humano gigante de muchos migrantes que están tratando de llegar a los Estados Unidos desde Haití. Y es que Haití debe ser un país que debe ser siempre recordado muy especialmente en nuestro corazón, porque si América Latina hoy es un continente independiente, se debe gracias a Haití, porque el primer país independiente de la América Latina fue Haití y Haití apoyó fuertemente los procesos de independencia de todos los países de la América Latina, pero por esos avatares de la historia ha sido olvidada de nuestra historia latinoamericana, la historia de Haití, y antes de iniciar la entrevista vamos a conocer un poco dónde es Haití, porque es un país del que escuchamos poco, de hecho mucha gente habla de migrantes africanos, y bueno ya vamos a tener voces expertas hablando de este tema, pero bueno si nos alejamos del centro de San José, bueno viajamos a la zona sur de Costa Rica donde está el conflicto en este momento, pero si recorremos el mar Caribe y nos vamos, aquí está Cuba, y a la par de Cuba está esta isla donde se encuentra República Dominicana, pero la otra mitad de la isla es Haití. Puerto Príncipe, realmente una bahía privilegiada por la geografía, pero que la historia pues la ha golpeado fuertemente, es el país con mayor nivel de pobreza de América Latina, y que recientemente hemos escuchado lamentablemente por la llegada de huracanes, crisis políticas, el terremoto de 2010 me parece que afectó fuertemente a este país isleño, y que todo esto ha generado una situación de migración muy importante, y que hoy está llegando a Costa Rica, y para hablar de esta situación, le damos primero el pase, porque esta es una producción realizada por un centro universitario de nuestra UNED, y por la Comisión de Comunicación de los Centros Universitarios, siempre vinculados con esas cosas que están ocurriendo en su territorio, y entonces como esto está ocurriendo en la zona sur de Costa Rica, vamos hasta Osa, donde se encuentra Pamela Hidalgo, que pues nos va a comentar cómo se encuentra la situación allá en la zona sur, y nos va a presentar a invitados muy especiales que tenemos el día de hoy. Muy buenos días Sebastián, muchas gracias por la colaboración siempre con las iniciativas de la sede universitaria de Osa, es importante para quienes no nos conocen que la universidad estatal a distancia está pasando por todo un proceso de transformación, y los centros universitarios estamos queriendo trabajar más dentro del territorio, convertirnos en sedes, verdad, y estar realmente intrínsecas en proyectos de extensión e investigación con nuestras comunidades. Y cómo no vamos a hablar nosotros ahorita en la sede de Osa, de migrantes haitianos, y los tenemos de vecinos en este momento, verdad, si el fin de semana fueron recibidos, y gracias a las fuerzas vivas a las personas de las personas tan humanas que existen en este pueblo que hace cinco años me adoptó. Este, el día de hoy podemos contar con la presencia de Wisnow Lois, verdad, Wisnow Lois, bienvenido, muchas gracias por el espacio el día de hoy, por recibirnos, por estar anuente a conversar con nosotros, con la universidad, acerca de todo el recorrido, verdad, y todo lo que han vivido en esa aventura de venirse desde Haití, verdad, entonces, bienvenido Wisnow, también, antes de eso quiero presentarles que además de don Wisnow Lois, que él es, como les mencionaba, uno de los líderes que ha estado a la cabeza de todo este proceso, de parte de la sede también hemos estado dándole un seguimiento, verdad, y hemos escuchado desde abril, donde estaban allá en la frontera, en Pasacono, así hemos dado seguimiento poco a poco a las noticias que los diferentes medios han dado, sin embargo, no hemos podido nunca escuchar una entrevista real, amplia, verdad, donde nos cuenten realmente qué es lo que están pasando, qué es lo que han estado viviendo, por qué, verdad, creo que esa parte, para eso existe la universidad, para crear estos espacios, verdad, de conversación, y a su vez, bueno, invitamos a Guillermo Navarro, él es experto, sociólogo y doctor en estudios étnicos y africanos, es investigador y es docente de la cátedra de los estudios de África y el Caribe, de nuestra universidad hermana, la Universidad de Costa Rica, y del Instituto de Investigaciones Sociales, que también es de la Universidad de Costa Rica, muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy, por sacar el ratito, verdad, la lógica también es que nos acompañes, verdad, que nos puedas explicar más, para entender, porque aquí venimos, y aquí, te cuento, aquí en el pueblo, dicen, ah, llegaron los haitianos, ¿de dónde vienen? ¿a qué vienen? ¿por qué? De verdad, y hay tantas preguntas y pocas respuestas, verdad, que yo creo que también ese es el espacio, el día de hoy, para conversar. También tenemos, el día de hoy, para hacer la conversa más rica, a dos compañeros de la comunidad, que ellos han estado a cargo de toda la organización y logística para el recibimiento de los migrantes haitianos en Palmar Norte. Muchas gracias, bienvenido Rufino Alvarado, quien es, este, es compañero de nosotros de la UNED, pero no solamente es compañero, verdad, está en muchas organizaciones de base comunitaria, y también tenemos a don Denis Hernández, y bienvenido don Denis, él también ha sido parte fundamental de la organización, verdad, comunal para poder recibir, y bueno, gracias a los en vivos, que sé que hicieron el fin de semana, y toda la huya bendita que han logrado, gracias a las nuevas redes, verdad, las redes sociales y el poder de ellas, hemos podido llamar más la atención de los medios, verdad, y volcar un poco la mirada de la migración, de la dirección de migración hacia la población migrante haitiana que estamos albergando en nuestro pueblo de Palmar Norte, y es razón por la cual hoy nos reunimos para conversar. Muchas gracias y bienvenidos, gracias por el tiempo, verdad, ahora, para iniciar, don Wisnow, nos gustaría tal vez empezar con usted, Wisnow, tal vez que nos cuente cuál es su edad, dónde vivía en Haití, hace cuánto fue que salieron, verdad, cuáles fueron los motivos para iniciar esta travesía de migración, y cuándo fue, y dónde les agarró el coronavirus, verdad, que por ahí podemos, si no, tal vez la historia sería diferente, pero bueno, así es la cosa de este año, en el 2020. Adelante, Wisnow. Bueno, primeramente, es un gusto, un placer para estar con usted este día de mañana. Y quiero agradecer y saludar a todos y todas las que están acá conmigo en el 2020. Mi nombre es Wisnow Loews. Soy uno de los líderes de los grupos haitianos que están disponibles de momento en este caravana, en el día viernes. De momento, tenemos seis meses acá en Costa Rica, pero, antes de llegar acá en Costa Rica, nosotros estuve en Panamá, el día 13 de febrero de este año, y llegamos en Costa Rica a partir del 17 de marzo. Cuando lleguemos, habían cinco cubanos que llegan justo conmigo en el mismo bus. Y estos cubanos, al mismo día, ellos le entregan el saldo de conducto a los cubanos para que ellos puedan continuar este camino. Y nosotros no le entregamos el saldo de conducto. Yo le pregunté al señor que estaba haciendo los documentos, ¿por qué los cubanos se fueron? Nosotros le damos, ¿por qué? Me dijo, usted no puede continuar porque está cerrado la frontera. Le dije yo, si los cinco cubanos se fueron, nosotros igual tenemos que no continuar. Porque no entiendo por qué se fueron los cinco cubanos y nosotros tuvimos que quedar. Al final, llegó un bus y toda la persona se subió en el bus y fuimos al catén. Esto que se llama Gorpito, kilómetro 20. Y cuando llegamos allá, ellos hicieron la reunión con nosotros. Nosotros está en el catén, pero nadie sabe cuándo vas a continuar porque ya la frontera está cerrada por la COVID-19. Bueno, estamos de acuerdo. Nosotros le dijo a ellos que pudimos esperar, pero con mucha paciencia y mucho cuidado nosotros creo algún día la frontera puede abrir. Durante seis meses que tenemos, cada mes que llega, ellos le dieron una fecha a nosotros de que la frontera se va a abrir. Y nunca abre la frontera. Y aparte de eso, nosotros estuvimos un tiempo pasando trabajo. ¿De qué sentido? De la forma de salud, de la forma de comida, de la forma de dormir, de la forma de tomar agua, por ejemplo. Decirte la verdad porque es un lugar abandonado. Porque los baños donde nosotros ocupamos, más peor por las mujeres, estos baños, a veces demoran ocho días para venir a limpiar estos baños. Y las mujeres siempre, ellos estuvieron con infección de parte de la vagina, mi discorpo, por decir la palabra así. Siempre llamamos atención al encargado allá de ERCATEM y esa gente nunca resuelve este problema. Y estos baños, no un baño, por ejemplo, uno puede echar el agua, que se baja la, o sea, como le cuento. Muy ordenado esa palabra para decirte la verdad, pero igual. Claro, en malas condiciones, en muy malas condiciones los baños. En este momento decidimos salir con un objetivo para continuar este camino, pero el destino de nosotros no es el destino para venir acá en Costa Rica. Nosotros estamos de paseo. Pero el destino de nosotros es para llegar a Estados Unidos, ¿ya? Pero legalmente salimos este camino porque ya no podemos aguantar este trabajo que ya pasamos durante los seis meses. Entonces, las autoridades no están de acuerdo con nosotros para continuar el camino. Y esa gente no tiene palabra, son gente puros mentilosos. Entonces, ya nosotros no necesitamos más mentiras. Entonces, el acuerdo de nosotros de momento es para continuar. El subdirector quiere poner un acuerdo con nosotros para llevar a nosotros al ERCATEM Norte. Pero nosotros ya les dije que no tenemos necesidad del CATEM. Necesitamos salir del país. Necesitamos continuar este camino. No tenemos problema de pagar la prueba de COVID que vale 100 dólares. En el momento Nicaragua está pidiendo. Podemos pagar el propio bolsillo de nosotros. No estamos pidiendo dinero al gobierno. No estamos pidiendo comida. Solamente estamos pidiendo un sardo conducto para confirmar y no moleste policía a Costa Rica. Absolutamente eso. De momento, estamos de acuerdo de que el subdirector se va a acompañar a nosotros para llegar a la frontera norte. Ya el sábado, a partir de las 5 de la mañana, nosotros tenemos que salir del local donde está. Porque este local no son del gobierno, para decirte la verdad. Es de la comunidad, o sea, de Parma Norte. Y yo escuché una noticia donde los autoritarios están diciendo que ellos ayuden a nosotros donde estamos ahora. Con mascarilla, comidas, agua, de todo. Eso es mentira de mi parte. Estoy diciendo la verdad. Acá donde estoy yo, llegué esta semana, supongo, el día domingo. Durante la noche, o sea, llegando el lunes, ¿cierto? Ninguna autoridad ha traído ni siquiera un garoncito de agua para nosotros. Y cuando venimos en el camino, teníamos fuerza pública acompañada a nosotros. Y teníamos fuerza de parte de inmigración acompañada a nosotros. Y esa gente andaba en un minibús, y el minibús estaba lleno de agua. Ni siquiera regalaba una botellita de agua a los niños para tomar. Menos por nosotros. Si no fuera por la persona costarricense. Venimos caminando en la calle, no tenemos esperanza de dónde vamos a dormir. Dónde vamos a llegar a la, o sea, a un restaurante para comer. Pero, Dios toca el corazón de nuestra gente costarricense. Y son buenas personas, son agradecidos. Que Dios les bendiga a esa gente para siempre. Ellos le dan comida a nosotros. Ellos traigan aguas, traigan de todo, ropa, zapatos. Ya estamos, tenemos bastante. Porque ya no tenemos, lamentablemente. Pero ahora tenemos suficiente. Y todavía, todavía, ellos están trajiendo ropas a nosotros, zapatos. Agradecemos a esa gente. Y a toda la gente de parte de la prensa. Que ayuda a nosotros a compartir nuestro video. Para que vean en la red social lo que está pasando. Nosotros inmigrantes, como haitianos. Del momento, en este catén. Donde el subdirector quiere llevar a nosotros. Tiene un total de 350 cubanos. De eso, tiene un total de casi 200 inmigrantes aislados. Me imagino yo. Cuando nosotros llegamos en este catén. Esas cuentas se van a sumar. Un total de 600, casi 700 personas. ¿Y qué pasa si esa gente se contagia? Entre ellos mismos puede contagiar a nosotros. ¿Cachai? Y en este lugar, nadie se protege. Todo está en pira de otro. Imagínense yo. De mi parte. Tengo a mi hija. Ella tiene que estudiar. Ya ella cumple ocho años. Ella no tiene más. Soy padre, soy mamá. Y tengo que hacer las dos cosas. Y lo más posible. Yo tengo que hacer todo posible para ayudar a mi hija. Para que mañana ella pueda ser una persona como. Que sea una doctora, un abogado. No sé, pero. Lo que corresponde de parte de ella. Pero yo tengo que ayudarle. Para estudiar y avanzar. Lo más que ella puede. Yo no quiero que ella sea igual que yo. Como yo estoy ahora. ¿Cachai? Entonces, de momento yo creo. Es un placer. Es un gusto. Para yo estar aquí. En este pueblo ahora. Como ellos. Es gente de corazón. Ellos. Legalmente recibir a nosotros. Con los brazos abiertos. Como si fuera que yo estaba esperando a esa gente que llegara. ¿Cachai? Pero Dios. Abre nuestro corazón a esa gente. Para nosotros. Podría llegar a este lugar. Y del momento para decir a verdad. Nosotros. Estamos felices. Con este pueblo. Nosotros pensamos del momento. En nuestro gobierno que tenemos nosotros ahora mismo. Son este pueblo. En Parma Norte. Porque ello. Ha ayudado bastante a nosotros. Y ello quiere continuar a ayudar a nosotros. Necesito que Dios compone a esa gente. Muchas gracias. Gracias. Wisman. De verdad que. Que ha sido largo. ¿Verdad? La espera en Costa Rica. De parte de la universidad. ¿Verdad? Tenemos todo. Todo el apoyo. Y también es una responsabilidad. Dar a conocer esta situación. Por eso también. Para analizar esta situación. Invitamos el día de hoy al doctor Guillermo Navarro. Para que nos ayude a hacer un análisis. Es un poco más amplio. De esta situación que usted nos narra. ¿Verdad? De lugar. El lugar. Por ejemplo. ¿Por qué tenían que estar en el lugar que estaban en el kilómetro 20? A pesar de que estamos enfrentando una pandemia por el COVID-19. ¿Verdad? El tema de que los hayan dejado caminar casi 100 kilómetros. Con niños, bebés. Hasta acá. Para el Mar Norte. Que si bien es cierto que ha habido una organización comunal. No precisamente ha sido la respuesta del Estado. ¿Verdad? Sino las y los vecinos. Así como usted lo muestra. Para eso le damos el pase a Guillermo. ¿Cómo le va Guillermo? Bueno. Ya escuchó un poco. ¿Verdad? El testimonio de Wismel. Tal vez si nos puedes ayudar. Como a hablar un poco de. ¿Por qué suceden estas. Estas desigualdades. ¿Verdad? Cuando hablamos de poblaciones migrantes. No son tratadas de la misma manera. Las personas que vienen a nuestro país. Bueno. Muy buenos días a todos y todas las radioescuchas. Y agradecerle a Wismel por compartir la experiencia. Y colocar todos los elementos sobre los cuales vamos a contextualizar. Porque en realidad el conocimiento de la situación está en él. Y yo lo que voy a hacer es un poco contextualizar la situación. Particularmente en Costa Rica estamos viviendo una nueva caracterización de las poblaciones migrantes. Habíamos tenido poblaciones migrantes clásicas. ¿Verdad? Que siguen siendo muy numerosas. Como son las poblaciones nicaragüenses. Centroamericanas. ¿Verdad? Flujos migratorios que van más del norte de Centroamérica. Hacia el espacio costarricense. Pero a partir de más o menos 2014 o 2015 comenzamos a experimentar un crecimiento cuantitativo de migraciones muy diversas. Principalmente del Caribe y de otros contextos asiáticos. Particularmente, principalmente el Medio Oriente y de contextos particulares africanos. Solo para contextualizar. Por ejemplo, el año anterior el 41% de la población que estuvo en el Catem Sur. ¿Verdad? Era haitiana. Más o menos hablamos de 8.731 haitianos que han pasado por el Catem Sur. Comparativamente diferente a la situación del Catem Norte. En donde para el mismo año, el 2019 estoy hablando, tenemos 267. Esto implica varias características y varios procesos. ¿Verdad? Estamos viviendo en el contexto global y en el contexto regional una profundización de las desigualdades sociales. Una profundización de los problemas políticos implicados en la democracia liberal. Principalmente en el contexto haitiano. Pero también en otros contextos, como ya discutí. Y eso ha implicado la profundización de migraciones numerosas. ¿Verdad? Solo para el contexto haitiano, tenemos que en el 2015 son 18.000 personas anualmente que emigran del contexto haitiano a diversas regiones. Dentro de ellas, la principal es los Estados Unidos. Y para el 2019, 18.800 personas, ¿verdad? Según la Organización Internacional de las Migraciones. Entonces tenemos este nuevo flujo y Costa Rica particularmente comienza a experimentar a partir del 2015 una reflexión en torno a las políticas migratorias que es precisamente en donde se empiezan a instalar y articular los Catem y las políticas migratorias articuladas precisamente al cierre de fronteras con Nicaragua. En realidad, desde ese periodo hasta este periodo hemos tenido una serie de problemáticas en relación a la continuidad de estos flujos migratorios hacia Nicaragua. Ustedes recordarán entre el 2015 y el 2016 la famosa crisis cubana, ¿verdad? Y también de extracontinentales y la situación actual también coloca una profundización de las problemáticas porque también en los mismos contextos costarricenses están experimentando una profundización de la desigualdad y una crisis política profunda y de salud debida a las condiciones de la pandemia. Entonces estamos en una situación crítica profunda en donde de alguna manera el Estado está tratando de articular políticas migratorias, pero creo que el compañero Winston ya ha colocado la experiencia de primera mano en relación a esas políticas particulares. Ahora, cuando hablamos de cada nacionalidad o de cada proveniencia, tenemos que articular una perspectiva muy particular porque también hay tratados particulares en torno a los cubanos, a los haitianos, a también a las diversas poblaciones africanas, ¿verdad? Solo el año anterior, la segunda población más migrante se identificó como cameruneses, por ejemplo, en el Catem Sur. Entonces, básicamente creo que con eso podríamos contextualizar la situación. Podríamos hablar también un poco más sobre ti particularmente, pero no sé qué pensar. Muchas gracias Guillermo, bueno, a mí me parece muy importante esa contextualización y algo menciona usted que también rescato que dice Wisnow, ¿verdad? Que usted dice que hay diferentes políticas, por ejemplo, con los cubanos haitianos, anterior a eso, Wisnow nos cuenta una historia de que cuando inicia el coronavirus pasan ellos, pero ellos los detienen y los llevan en el bus y los llevan a donde los llevaron, ¿verdad? Yo no sé si usted nos puede explicar por qué pasa eso, por qué los cubanos sí, los haitianos no, ante la misma pandemia, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? En el 2015, 2016, acá de hecho que recuerdo perfectamente Palmar Norte y Ciudad Cortés recibieron, hicieron muchos albergues con personas cubanas que estuvieron que seis, ocho meses en ese tiempo. Pero ahora, ¿verdad? A mí sí me queda esta duda, no sé si a los que nos escuchan les quedará, ¿verdad? ¿Por qué unas poblaciones sí pasan con esa facilidad y otros no y los hacen caminar, ¿verdad? Y este tipo de cosas que yo realmente acá, ¿verdad? En Palmar Norte no comprendo, no comprendo tampoco esa respuesta del Estado. Creo que, bueno, usted lo menciona, es nuevo esta experiencia que está viviendo nuestro país, pero creo que sí deberíamos tomar algunas medidas para recibir de una manera más igualitaria, ¿verdad? O al menos así es como yo lo veo, porque no comprendo por qué sí unos y otros no. Bueno, básicamente la actualización de las políticas migratorias no podría mostrar, digamos, un escenario, digamos, actualizado. Lo que sí sabemos es que desde la crisis migratoria cubana y particularmente en el 2018 se firman una serie de convenios entre el gobierno de Costa Rica, Cuba y otras partes en pro de regularizar o articular una regularización de las migraciones cubanas, ¿verdad? Esto, por lo que tengo entendido, no se dio en el caso haitiano. Entonces, tenemos características diferentes, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los llamados extracontinentales o que pueden ser de distintas nacionalidades africanas o de distintas nacionalidades asiáticas, en donde la capacidad de articular esfuerzos para los procesos migratorios es mucho más débil e incluso que la capacidad de organizar o articular esfuerzos migratorios con los haitianos. Además de eso, obviamente tenemos una serie de problemáticas intrínsecas en la región centroamericana, ¿verdad? El panorama migratorio, como han estudiado otros analistas de las cuestiones migratorias en relación a Centroamérica, se ha transformado particularmente en los últimos años principalmente por implicaciones políticas en las relaciones diplomáticas de los diversos estados, también la política estadounidense, ¿verdad?, que ha fortalecido las políticas de vigilancia y control migratorio en la frontera sur de los Estados Unidos y eso nos trae a un nuevo contexto particular. Entonces, lo que podríamos colocar es que en el caso cubano tenemos una experiencia, digamos, diplomática, una articulación diplomática que permite un paso más fluido, pero que también habría que relativizar en torno a las nuevas condiciones del COVID-19, ¿verdad? Porque el COVID-19 transforma profundamente las políticas migratorias en una cuestión concreta como es el cierre de fronteras de los estados de América Central y México y los Estados Unidos, ¿verdad?, para controlar precisamente la afluencia o el tránsito del virus. Tal vez una consulta que le quería hacer a don Guillermo ahora que habla de este asunto geopolítico. Vamos a ver, tiene que ver esto con el hecho de que el hecho de mostrar una migración masiva cubana hacia los Estados Unidos sirve a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, digamos, de, digamos, hacer, vamos a ver, dar a entender que el régimen de izquierda que está en Cuba es terrible y horroroso, digámoslo así, pero la migración haitiana no le sirve geopolíticamente porque como es una migración, digamos, de personas de origen afrodescendiente, más bien ese racismo sistémico que hay en la sociedad estadounidense rechaza ese, ese, digamos, ese tipo de migración, mientras que el lobby de origen cubano de Miami tal vez tiene más fuerza y entonces sí se establecen políticas que favorecen la migración cubana a los Estados Unidos. Bueno, eso yo no, yo no lo podría afirmar porque de hecho en los Estados Unidos hay una transformación de la política migratoria en relación a los cubanos, ¿verdad? principalmente las leyes de refugio se transformaron particularmente con la administración de Donald Trump. Hay cuestiones implicadas en la estructuración de prácticas de racialización y racismo implicadas también en la propia realidad cotidiana de estos migrantes porque nuestros Estados Unidos son construidos a partir de esas dimensiones, ¿verdad? Pero particularmente en relación a la facilitación del flujo migratorio básicamente la diferencia particular es los canales diplomáticos entre Costa Rica y Cuba y las condiciones de esos canales diplomáticos o de articulación entre Haití y Costa Rica, ¿verdad? Es una diferencia particular en relación a esos dos elementos. La crisis migratoria cubana que se vivió en el 2015, 2016, ¿verdad? Y a veces se extendía hasta el 2017, pero particularmente en el 2015 se debió precisamente al cambio de la política migratoria estadounidense que implicó nuevas rutas de los flujos migratorios cubanos por América Central, ¿verdad? Entonces, esto también implica a los procesos migratorios haitianos, ¿verdad? Hay una serie de transformaciones territoriales en Sudamérica que permiten o que articularon nuevos flujos migratorios, qué sé yo, la política migratoria en relación a Haití por parte de Brasil, por parte de Ecuador y también implicados algunos estados africanos que crearon nuevas rutas o facilitaron el fortalecimiento porque no lo sabemos si se crearon, si se fortalecieron de flujos migratorios por Centroamérica, ¿verdad? Recordemos que Centroamérica y México tiene rutas migratorias instaladas desde hace mucho tiempo, tiene estructuras migratorias, ¿verdad? que sé yo, el pago para ser llevado a través de la frontera, etcétera, etcétera y esas estructuras también se están articulando estos, no sé si plantearlo ya como nuevos flujos migratorios, pero estos flujos migratorios particulares. Guillermo. Muchas, muchas gracias, este, vamos a hacer un pequeño, un cambio, bueno, no un cambio, pero estamos hablando, ¿verdad?, de las políticas migratorias que creo que eso es importante analizar, ¿verdad? Realmente no es lo mismo entonces, ¿verdad?, dependiendo de la política que tenga con el país, que Costa Rica tenga con el país, ¿verdad?, así va a ser el trato, así es como lo estoy entendiendo, pero aparte de eso, ¿verdad?, como lo explicaba Wisnow, ¿verdad?, que nos explicaba cuál ha sido su experiencia, también nos habla del trabajo, ¿verdad?, y el recibimiento que ha tenido por parte de las personas costarricenses, ¿verdad?, que él nos comentó anteriormente, está dormido en un espacio privado, ¿verdad?, de una de las empresas locales de acá, de Palmar Norte, y a su vez ha habido una gran colaboración desde los y las vecinas de Palmar Norte, para eso me gustaría entonces darle el pase primeramente a Rufino, ¿verdad?, quien ha estado trabajando desde el día que llegaron, entonces tal vez, Rufino, si nos cuentas un poquito, y bueno, también en esa organización hemos tenido a Dennis como otro dirigente, que ya casi escucharemos, adelante, Rufino. Bueno, Palmar, muchísimas gracias, primero, quiero agradecer a los compañeros que están en este momento, y la verdad es que sí, desde el día sábado, como a las cuatro de la tarde, nos dimos cuenta de que los amigos de aquí venían caminando, y empezamos a ver videos en las redes sociales, cuando vimos esta gestión de ellos, y vimos que no se les podía ayudar a transportar ningún tipo, ni siquiera los bolsos, pues aquí en la comunidad quisimos hacer algo, un grupo de personas, seis personas específicamente, y empezamos a chatear en nuestras redes personales, y nos pusimos de acuerdo, con el objetivo de que la comunidad de Palmar Norte les diera un recibimiento a ellos, ellos cuando estaban a unos 25 kilómetros de acá, es cuando nos dimos cuenta, y sabíamos las condiciones en que ellos venían, entonces nos reunimos, y empezamos a hacer una pequeña colecta de productos no perecederos, al frente de la empresa de acá, de la localidad que se llama Supermercados Hermanos Mora, a la cual le queremos agradecer muchísimo, porque fueron los que nos dieron la mano, para poder empezar con esta causa tan noble, le pedimos al pueblo a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de los grupos organizados, que nos ayudaran, con productos no perecederos, y empezamos a interactuar, la sorpresa que nos llevamos es que tenemos un pueblo, que le extendió la mano definitivamente, le brindó el apoyo, le brindó productos, y nosotros empezamos desde el domingo, los hemos tenido acá en nuestra comunidad, como dicen ellos, en un local que es privado, quiero rescatar y resaltar, que no hemos recibido ningún apoyo, de ningún ente gubernamental hasta el momento, se dice por ahí, en algunos videos de YouTube, en Facebook, de que migración está haciendo todo lo posible, por ello se le está brindando, bueno, eso no es así tan cierto, y los invitamos, a que vengan, a que se den cuenta, la comunidad de Palmar Norte, se organizó, y empezó a pedir ayuda, a las comunidades vecinas, y hemos tenido la colaboración, de Pérez Celedón, de Lluvita, desde Atillo, desde Ojochal, Ciudad Cortés, Venecia, Palmar Norte, Centro, Palmar Sur, todos los lugares, y todas las personas, se han involucrado, con esta noble causa, ¿por qué razón? Porque la parte nuestra, lo que nos interesa a nosotros, es la parte humana, simple y sencillamente, ver a los niños, caminar, descalzos, al sol, bajo la lluvia, por la calle, es suficiente, para que nosotros, tuviéramos, esa accionar, hacia ellos, no le estamos brindando, las comodidades necesarias, en este momento, porque nosotros, en nuestras casas, no tenemos, ningún problema, como el que tienen ellos, hoy en día, sin embargo, como dijo Wisman, están contentos, con nuestro accionar, y quisiéramos, que ellos estuvieran, mucho mejor todavía, porque son seres humanos, el color de la piel, es diferente, pero por dentro, lo que corre, es la misma sangre, el mismo color, y por eso, cuando vemos, las caritas de los niños sonrientes, entonces, es que estamos, haciendo, precisamente, esto, para colaborar, y para seguir apoyando con ellos. Muchas gracias, Rufino, bueno, eso ha sido parte, también, de cómo, cómo han ido, recolectando acá, en la zona de, de Osa, pensé que era solo Osa, qué bueno saber, que también, han participado, otros cantones, Dennis, tal vez, si vos nos puedes contar un poco, cómo ha sido la, ya sabemos ese tema, pero la logística, verdad, cómo fue que lograron conseguir, el, la, qué es, cómo se llama, el edificio este, de los hermanos Mora, quiénes están yendo, porque bueno, el mínimo, ahí, tienen que hacer tres comidas, verdad, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es esa organización logística, para poder hacerlo diariamente, cómo, cómo lo lograron, Dennis. Encendemos el micrófono primero, Dennis, sí. Estamos ahí, ¿verdad? Listo. Ahora sí, sí, bueno, primero que nada, agradecer a todas las personas, que nos están viendo y escuchando, a través de las diferentes plataformas, a las que tienen, y permite el acceso, la UNED, para mí, ha sido una oportunidad, grandísima, y después de eso, la logística, mire, ha sido una cosa, técnica, porque realmente, hemos tocado corazones, de donde no esperábamos, gente que se ha unado a nosotros, de una manera, muy significativa, sin esperar, simplemente, saber que son personas, como decía, Juan Rufín, y como compañeros, son seres humanos, y simplemente, necesitamos ponernos la camisa, y decir, vamos a ayudar, porque lo requieren, hoy son ellos, mañana, podríamos ser, nosotros, entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, buscar las fuerzas vivas, de la comunidad, familias enteras, se han unido a nosotros, y nos dicen, nosotros damos el almuerzo, nosotros el desayuno, nosotros la cena, ¿qué es lo que comen? Hasta eso nos costó, porque son culturas, muy diferentes a las de nosotros, en cuanto a gastronomía, entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos, tal vez no les guste, le vamos a quedar mal, pero gracias a Dios, todo lo que hemos preparado, ha sido aceptado, de gran manera, y como hemos hablado, con Wisman, él dice que está contento, que ellos están acostumbrados, a comer mucho de esas comidas, con una preparación, un poco distinta a la de nosotros, quizás, pero al final de cuentas, van los mismos ingredientes, entonces ha sido, genial, por ese lado, ya bueno, en realidad, al inicio, se nos vino un mundo, porque nosotros, estábamos preparando, para darles a ellos, una dormida, de una noche, y pensar en esa cena, y posiblemente, en el desayuno, pero cuando nos dijeron, que se quedaban cinco días, entonces ahora sí, aquí hay que correr el doble, el triple, y quizás hay cuantas veces más, pero lo hemos logrado, gracias a Dios, como decía Rufino, gente de Pérez Celedón, gente de Dominical, de Uvita, de Ciudad Cortés, de Palmar, de las fincas de Tinoco, y Acero, son muchísimos lugares acá, que nos han dado la oportunidad, nos han brindado, más bien la ayuda, para poder llegar a ellos. Muchas gracias, Dennis, de verdad, un agradecimiento, de parte de la UNED, y no es poco decir, verdad, que estoy segura, que de parte de toda la universidad, de todos los territorios, verdad, porque creo que es muy importante, rescatar ese valor humano, que tienen las comunidades, verdad, esa empatía, que yo creo que eso, indistintamente, de los convenios diplomáticos, que el día de hoy, hemos estado aprendiendo, verdad, existen, verdad, y eso es lo que se encuentra, y es también lo valioso, de nuestros pueblos, fuera de la gran área metropolitana, verdad, de las razones, muchas gracias, Dennis, Wisman, vuelvo con usted, me gustaría que nos comente un poco, cuál ha sido la percepción, de sus compañeros, y sus compañeras, verdad, hacia la llegada, de Palmar Norte, y más allá, de la llegada, de Palmar Norte, verdad, que ha escuchado usted, con respecto, a lo que viene, verdad, después de cinco días, hacia dónde van, cómo, cómo se escucha el ánimo, y las emociones, en su grupo, que me comentaba, ahora fuera de cámaras, que están 97 personas, verdad, incluyendo niños menores, de tres años, vi que hay, este, bastantes menores, verdad, y, bueno, eso, cómo ha sido, cómo se ha sentido, no solamente usted, verdad, sino sus compañeros y compañeras, y, cómo ven el futuro, vamos a abrir el micrófono, ajá, gracias, gracias, tal vez, Dennis, si lo cierra, muy bien, gracias, un momento, todos los compañeros míos, los compañeras, estamos de acuerdo, legalmente, con el acuerdo, que hizo el subdirector, para llegar, al cátem norte, pero, este cátem, no como nosotros, estaba en el otro cátem, qué sucede esto, este, supongo, nosotros vamos a estar allá, pero no detenidos, porque cada uno, vas a tener un documento, donde uno puede salir, a la hora que le da la gana, donde uno puede buscar el trabajo, donde, si uno está disponible igual, puede salir a arrendar su casa, para vivir propia, ¿achai? Es, supongo, que uno va a estar libre, como, como todas las personas, que están acá en Costa Rica, uno no tiene límite, con este documento, acá en Costa Rica, supuestamente, nosotros, esperemos, que la respuesta, como él, prometa a nosotros, que sea así, porque esa gente, nosotros, no tiene confianza, en ellos, porque ya, ellos han mentido, varias veces a nosotros, ¿achai? Entonces, igual, porque nadie sabe, quizá uno puede encontrar, un pollote por ahí, que se vaya, esas otras cosas, pero, de momento, estamos pensando, de llegar al punto, donde dice él, y luego, quizá que llegamos, los compañeros, que están allá, podemos ser, más horas, grupo, ¿achai? entonces, quizá, pues, nosotros, podemos movilizar, otra vez, cuando llegamos al cateno, porque lo resto, está esperando a nosotros, que llegue, para ser un solo grupo, grupos, porque ya, todos quieren ir, no solamente, nosotros, grupos, acá, de 97 personas, que está acá ahora, es toda la persona, yo le cuento, de mí. vamos a darle unos minutos, a don Wisnog, que al parecer, nos está fallando, un poquito el internet, ¿verdad? Eso ya lo vamos, a reconfigurar, pero, este, Wisnog nos hablaba, de que se les va, a hacer la entrega, ¿verdad? Más bien, ahí, ahorita, preguntarle a Guillermo, cuál es ese documento, que nos está hablando, Wisnog, como una cédula, entiendo, como provisional, en la cual ellos, van a poder, transitar, ¿verdad? Libremente, en este caso, voy a darle el paso, a Guillermo, tal vez, para que nos, nos amplíe un poquito, este tema, que nos, nos decía, ah, bueno, un momentito, ya creo que volvió Wisnog, gracias, a veces pasa esto, con, con la tecnología, estaba funcionando, súper bien, este Wisnog, adelante, se cortó un poquito, estaba yo, haciendo la recapitalización, un poquito de lo que usted nos comentaba, yo tenía una consulta, y es, usted también tiene comunicación, con los otros, y las otras migrantes haitianas, que están en los otros puntos, sé que hay en Golfito, no, no tengo conocimiento, en dónde más, pero esto que usted nos habla, de que van para el Catec Norte, van todos, digamos, el colectivo, no solamente los, los de Palmar Norte. es que, lo que pasa del momento, yo tengo contacto, con, los restos que están allá, en el Catec Sur, igual, tengo contacto, con los que están allá, en el Catec Norte, ¿cachai? Hay otros, en el Catec Norte, ya hay unos, esperando allá, es para, para entender, ajá. Este grupo, que está en el Catec Norte, esa gente, tiene un total, de seis meses, igual que nosotros. Pero allá, ellos llegaron hasta el norte, están por cruzar. Correcto, porque allá en el norte, quedan más cerca, de la frontera, llegamos allá, uno puede movilizar, para continuar su camino, ojalá que uno pase, sin problemas, Nicaragua. Pero, de momento, estamos pensando, de llegar, al lugar más cerca, que es Catec Norte. Ahora, cuando llegamos allá, podemos buscar, otra solución, ¿cachai? Pero, importante de momento, que llegarías más cerca. Y lo resto, que nosotros, vamos a continuar, lo resto de camino, porque ya, supuestamente, tenemos, bus disponible, para continuar, con nosotros, hasta el Catec Norte. Ya no tenemos, que caminar, lo resto de camino, que pasa, me imagino yo, si nosotros, estuvieran que caminar, lo resto, son un total, de seis días, ¿cachai? Y ya caminamos, tres días, y cuesta mucho. Hay que tener paciencia, hay que tener, bueno, fuerza, para hacer este trayecto, ¿cachai? Claro, claro, no tengo, no tengo la menor duda, este, el clima, de la zona sur, todos, en Costa Rica, aunque no vivan, en la zona sur, conocemos, de su ingratitud, como, como cuando yo llegué aquí, me decían, el sol es muy ingrato, ¿verdad? Hay momentos, en el día, que sí, sí es demasiado fuerte, ¿verdad? Y creo que también, eso, es parte de las impresiones, de la gran impresión, que tenía Palmar Norte, al verlos caminar, y caminar, y caminar, porque eso no es normal, ¿verdad? No lo vemos, conocemos, los, el clima, y la fuerza, ¿verdad? Que hasta pueden, pueden deshidratarse, y muchas gracias, insisto, Wisman, y a todas, su gente, ¿verdad? Tan valiente, que viene caminando, me alegra mucho saber, que existe, ya la posibilidad, de un transporte público, para que puedan llegar, hasta Alcatel Norte, en este caso, sí me gustaría preguntarle, a Guillermo, que nos cuente un poquito, porque yo no entendí bien, de esta figura, que nos habla Wisman, si, si, si Guillermo, nos, nos comenta un poco, de qué se trata, y cuánto tiempo, más o menos, es que ellos lo pueden, pueden utilizar, porque, si bien es cierto, que va a haber un transporte, para Alcatel Norte, por el momento, por la pandemia COVID-19, no, estoy segura, que no les han podido decir, tal día, ya van a pasar, verdad, o que ya van a abrir la frontera, creo que, todo Costa Rica, está esperando, esa noticia, cuando ya, podemos volver, volver a salir, entonces, en este caso, le doy el pase, nuevamente, a don Guillermo Navarro, gracias, gracias, Luis, guay, Guillermo, tal vez, si enciende el micrófono, en realidad, lo que tenemos, en relación a la frontera, es incertidumbre, verdad, inclusive, con los propios, migrantes, nicaragüenses, hemos vivido, una situación crítica, en la frontera norte, verdad, y en la frontera, con Panamá, de aquellos, que vuelven, precisamente, del contexto panameño, y que vuelven, del contexto costarricense, verdad, porque la crisis del COVID, transformó, radicalmente, los flujos migratorios, o los está transformando, verdad, la figura, que, que me imagino, que se, creo que habría que preguntarle, a, 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 a Winson, bien, cuál es la figura, pero, creo que se refiere, al salvoconducto, que es una de las, ajá, que es una de las, eh, de la, las estrategias, que ha aplicado, la dirección general, de migración y extranjería, precisamente, porque, después de la crisis, del 2015, eh, los catén, sirven como, residencias, o espacios temporarios, eh, y, los esfuerzos, del gobierno, en, en aquel momento, la cosa que se ha ido transformando, era, eh, facilitar, y legalizar, la migración, de estos flujos migratorios, ¿verdad? eh, claro que la realidad se ha transformado, profundamente, con lo que hemos escuchado aquí, de los propios vecinos de Palmar, eh, y, de la propia experiencia, eh, que se ha relatado, pero, básicamente, serían esos elementos. Muchísimas gracias, Guillermo, este, por, por su tiempo, a Wisnow, no, no sé, voy a volver a hacerle una pregunta, Wisnow, ¿verdad? Que creo que es el, el, el protagonista, ¿verdad? De, de toda esta entrevista, eh, ¿hasta dónde, han, hacia dónde van? Este grupo de haitianos que salieron, ¿verdad? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el punto? Todos tienen el mismo, la, la misma meta, por llegar, o manejan distintas, distintas opciones. ¿Cómo, cómo se visualizan? Al menos un grupo que está acá en Palmar Norte. Bueno, eh, lamentablemente, del momento, nosotros vamos, acá en Norte, y luego el destino, es como le cuento, para llegar a Estados Unidos. ¿Correcto? Primeramente, tenemos que llegar a México, hacer un trámite que demora, por lo menos, siete meses. Y, este trámite, supuestamente, uno espera este trámite, por casualidad, porque, que, a veces, uno llega a Estados Unidos, y regresa para atrás, si es un país. Con este documento, uno tiene México, uno puede regresar, entrar a México, ¿ya? entonces, uno no tiene que pasar, tanto trabajo, volver a tomar la misma ruta. Usted toma su avión, directamente, desde, hasta México, si tiene el documento. Entonces, uno espera este documento, por este caso. Pero, de momento, todos los compañeros, las compañeras, ellos, tienen destino, para, Estados Unidos. Algunos, quizá, que llegan a Estados Unidos, ellos deciden, a llegar a Canadá. Pero, no es todo, ¿cachai? Entonces, lamentablemente, ese es lo que pienso yo, entre todos, si estás acá ahora, y lo que estás allá, en el Cate, porque todos tienes, la misma opción, ¿cachai? Muy bien. Muchas gracias, Wisman, para, para ir cerrando, la entrevista, ¿verdad? Hemos estado, hablando mucho, de las condiciones, y las desigualdades, migratorias, ¿verdad? En, en torno a las diferentes, nacionalidades, que nos han, nos han visitado, también, este, Guillermo nos habla, que a partir del 2015, esas condiciones, cambiaron, con, con la situación, de los cubanos, que aquí también, en el pueblo de Palma Norte, y recuerdo perfectamente, Ciudad Cortés, en la zona norte, en la Cruz, ¿verdad? Estuvieron, hemos hablado, también, del salvoconducto, ¿verdad? Que eso es, eso es importante, creo que, que no es información, que, que generalmente, los ticos y las ticas, conocemos, ¿verdad? Que a veces hablamos, de migraciones, pero, pero no hacemos un análisis profundo, de, de cómo, cuáles son las políticas, las políticas que utiliza Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo hace para legalizarlos, para asegurar los derechos, de esas personas migrantes? Este, sabemos, entonces, en este caso, Wismos, que la idea es llegar a Estados Unidos, que hay algunas personas, que tomarán su decisión, si quieren continuar a Canadá, eso es súper importante conocer, para cerrar, me parece importante, también, hablar, de la razón, de, de la cual, hacemos, hacen todo este recorrido, ¿verdad? Entonces, tal vez, si nos resume un poquito, cómo era su vida en Haití, ¿verdad? Cuál era su, su diario, y qué fue, cuál es la razón que lo impulsó, a hacer este recorrido, que, más o menos, haciendo cálculo, con lo que nos ha escrito, si ya llevan seis meses aquí, y si tienen que llegar a México, y esperar siete meses, ¿verdad? Hablamos de que casi dos años, más o menos, se demoran, ¿verdad? Que es, es, es un trayecto, largo, ¿verdad? Pero, con más razón, ¿verdad? Tiene que haber una razón, de, de peso, para, para tomar esas decisiones. Es que, del momento, lo que nosotros, sufren mucho, y bastante, es cuando venimos, en la selva. Pero, esa selva, es un lugar, donde, nadie ve a gente, por ejemplo, viéndose una calle, donde pase algo, no se vea esto. Esa selva, solamente, uno veas, levas, cosas así. Una que, perdón, es que se cortó, y no, no le terminé de entender, una que, disculpe, no sé si se cortó, para todos los que nos escuchan. Bien, le cuento, lo más que pasamos, en este camino, son cuando venimos, en la selva, ¿ya? Porque, en la selva, hay personas, que demoras, quince días, caminando, no puedes llegar, al primer campamento, Panamá, y hay personas, que demoras, tres días, hay personas, igual, que demoras, cinco días, este depende, de tu capacidad, como tú puedes caminar, entonces, ¿qué pasa? En esta selva, hay cuatro montañas, estas montañas, tienen que tomar, por lo menos, ocho horas, subiendo, bajando, y uno no puede caminar, máximo, diez minutos, tiene que descansar, porque si no, no se va a brotar, ¿cachai? Entonces, aparte de eso, hay un río, este río, yo creo, es de Panamá, este río, cuando se llueve, y este río baja, con un total de fuerza, no se puede, pasar persona, y nosotros, tiene que, tomar ese río, derechamente, hasta llegar, al primer campamento, en Panamá, le demos gracias, a Dios, que nosotros, tomamos este camino, demoramos, cinco días y media, en esa selva, y no se llovió, ni siquiera un día, ¿cachai? salimos de chile, con un bolso, lleno de galletas, de sopa maruchán, es todo lo que se llama, sopa de chile, y, mantequilla de maní, bastante cosa, y lo resto, la casa, son una carpita, esa carpa, uno llega a donde quiera, donde, bueno, a partir de las seis, las cinco de la tarde, uno abre esa carpa, en un lugar, donde quiera, no sé, limpiando el lugar, ¿cachai? para dormir, y luego, cuando le das hambre a los niños, uno agarra una sopita de eso, de los maluchán, y, siembra a fueguito ahí, usted sabe, carayquén anda con una olla, ¿cachai? y cocina la sopita, para los niños, y esa es una historia, muy larga, donde yo, venía subiendo a una montaña, con mis hijas, hacia adelante, amarrados, y tenía un bolso, en la espalda, y tenía esta mano, ocupado la mano izquierda, con una olla, y yo me iba subiendo a la montaña, y mi hija empieza a vómito, y cuando ella, está, llevando a vómito, y yo, me siento un poco aburrido, porque mi señora, no podía, cargar mucha cosa, y ella, ella me dio la olla, y la olla tenía comida, y yo, cuando me rebajé por un pie, y me iba a caer, por la montaña, agarré la olla, se lo boté, con toda la comida, se me da cuenta, porque estoy muy enojado, porque le dije a ella, que se la bote esta comida, no quería, con la culpa de la olla, casi mi hija, viene de la vida, ¿cachai? y ella estaba satra, y cuando ella llegó, al punto donde estoy, yo me dijo, ay, estoy muriendo de hambre, le dije, pero no puedo hacer nada, ya no tenemos comida, vienes a la comida, ya lo boté, ¿por qué? por tal cosa, tal cosa, ella se enojó un poquito, pero al final, se cargó, porque, de cor, pierde la comida, no pierdo mi bebé, ¿cachai? yo puedo cocinar 50 comidas de esas, pero no puedo cocinar 50 hijas, es difícil, y cuenta mucho, entonces, eso es lo más que pasamos, en esta vida, del momento, lo que estamos pasando acá, eso, o sea, es peor, igual, pero no es igual, lo que pasamos en la selva, ¿cachai? no es igual, nosotros, somos, una persona fuerte, como le cuento, si nosotros decidimos, para hacer algo, hasta que hacemos, lo que decidimos, podemos parar, pero si no, no se vamos a parar, es lo mismo, que según todo el señor, Witt no, Witt no, pero vos ahora mencionaste, a Chile, a Chile, ¿cómo terminó usted en Chile, si usted viene de Haití, o sea, ¿cómo termina una ruta, de este tamaño, para que usted pueda ir a Estados Unidos, que más bien es al norte? bien, nosotros legalmente, para la salida de Chile, primeramente, compremos un vuelo, que vale un total de 60 mil pesos, supongo casi 100 dólares, ya, por cada persona, y este vuelo demora dos horas, para llegar al aeropuerto, que se llama, se llama Lima, y al llegar a este punto, de ahí el camino empieza, en bus, a pie, algún lugar, uno llega a los militares, donde deja pasar, tiene que pagar, un dinero para cruzar, pero, el camino que más duele, que más cuesta, es la selva, todavía, todavía, quedas un poco, para caminar, esto, estás entre Nicaragua, y Honduras, son tres horas, no es tanto, cachai, es un trayecto largo, no es un trayecto, como le cuento, es un viaje, ilegal, no es un viaje legal, cachai, nosotros pasamos, toda la vida, toda la vida, con ese trayecto, es, ilegal, no legal, si tuviera una visa, pudimos esperar, hasta dos años, pero no tenemos visa, estamos haciendo un trayecto legal, ojalá pagamos 200 dólares, en Nicaragua, 300, no sé, pero igual, tenemos que meter, con una selva, para cruzar, entonces, yo no entiendo, por qué, si todo día, está cruzando, los camiones, esto, está bien, esas son las inteligencias, que tiene el gobierno, que pasa estos camiones, cachai, pero nosotros, igual, pudimos pasar, tal cual, como pasa los restos, pudimos ocupar la mascarilla, pudimos ocupar el calete, pudimos pagar la prueba COVID, la necesidad de nosotros, salir, continuar este camino, porque ya, yo dejé mi trabajo, desde el 26 de diciembre, de 2019, ya supuestamente, casi tengo un año, sin trabajo, y estoy gastando dinero, no peso dólares, y estos dólares, ¿a dónde vienen? no tengo negocio, no tengo banco, ¿cachai? es el fondo, que yo tenía guardados, que yo había ahorrado, para hacer este, o sea, este trayecto, pero algún momento, el fondo, no vas a tener más, ¿qué voy a hacer yo? si estuviera acá, en Costa Rica todavía, todos estos inmigrantes, van a empezar a salir, en la calle, si ellos no tienen trabajo, van a empezar a robar, a matar gente, ¿cachai? esta imagen, no, no le sirve al país, ni para el propio costarricense, no le va a hacer, no lo va a funcionar, entonces, sin trabajo, no hay vida, eso es lo que imagino yo, si cada uno, que está sacada, está inmigrante ahora, no tiene dinero, para continuar, y ellos no tienen trabajo, aquí en Costa Rica, ¿qué va a hacer? ellos van a empezar a robar, a robar, a hacer, todas las cosas, que son, o sea, que no corresponden, con la ley, supuestamente, ¿cachai? entonces, va a haber más problemas, yo le pido al gobierno, si es necesario, que trata de buscar, alguna manera, de que, contumo a esto inmigrante, porque igual, necesitamos esto, eso falta bastante, a nosotros. Claro, así como usted lo menciona, Wisman, estas, estas condiciones, se agudizan, ¿verdad? porque, claramente, han estado teniendo, una serie de atrasos, que no, no veían, en el plan de ustedes, ¿verdad? Y, este es un tema, que creo que, que se pone, se pone como, en muchísimo auge, ahorita, con el coronavirus, ahora nos, nos comentaba eso, Guillermo, ¿verdad? que el COVID-19, saca a la luz, como más, todavía, ¿verdad? Todas estas, desigualdades, en este caso, muchísimas gracias, Wilno, por, por compartirnos, su experiencia, ¿verdad? Su, su historia, en la selva, y, Guillermo, tal vez, usted nos pueda, comentar ya, para, a manera de cierre, ¿verdad? Hoy hemos visto, y hemos analizado, muchísimos temas, ¿verdad? De poblaciones migrantes, de las figuras legales, ¿verdad? Que no, en mi caso, no tenía conocimiento, ¿verdad? Y seguramente, muchas personas, acá de Palmar, del Cantón de Osa, de la misma región, no conocemos, ¿verdad? A pesar de que ya, ya es costumbre decir, que hay tantos migrantes, en la frontera, ¿verdad? Porque usted, los haitianos, no son los primeros, ¿verdad? Ya estuvieron los cubanos, el año pasado, hubieron otros, también, ¿verdad? Y esto es algo, que tal vez, a veces, no nos sentamos, a analizar, este, sí, sí me gustaría, tal vez, Guillermo, que nos hables un poco, ¿cuáles los motivos, verdad? Los motivos, tal vez, estructurales, o motivos contextuales, que provocan estas migraciones, ¿verdad? Porque hemos hablado, como de toda la, todo el recorrido, que me parece impresionante, ¿verdad? Pero, ¿por qué sucede todo esto, a pesar también, del contexto, en el que estamos, ¿verdad? Donde, sabemos que las fronteras, están cerradas, más, pero bueno, ya bien lo señala Wisdom, ¿verdad? Cuando se toma una decisión, cuando, cuando el pueblo de Tito, toma una decisión, la termina, ¿verdad? Y siguen hasta que la terminan, ¿verdad? Eso significa que hay mucha convicción y tiene que haber alguna razón de fondo para hacer ese tipo de trayectos. Guillermo. Habría que ir tal vez de lo general a lo que hemos vivido durante la década de los noventas y particularmente en el siglo XXI, es una profundización de las desigualdades entre economías nacionales, que se han articulado a partir de discursos específicos sobre la globalización, la interacción, el flujo de poblaciones particulares en relación a cuestiones productivas. Sin embargo, este proceso ha creado amplios y profundas elementos de desigualdad en el marco de, por ejemplo, economías comunitarias, por ejemplo, y ha provocado una serie de articulación y reestructuración de los flujos migratorios que han sacado al aire o han mostrado cómo los procesos, digamos, políticos de articulación económica también han promovido un control particular sobre estas migraciones. lo hemos visto, por ejemplo, en el contexto mediterráneo, en la relación europea-africana, ¿verdad?, en el contexto del Medio Oriente también, y luego hemos visto... Vamos a darle un momentito, a veces estas transmisiones en línea tienen esta circunstancia, seguramente la señal ya viene por el cerro por ahí, es que ha habido mucha lluvia. Estamos el día de hoy transmitiendo con Onda UNED desde la sede universitaria de OSA, estamos hablando acerca de la situación de las personas migrantes haitianas, quienes llegaron a nuestro pueblo de Palmar Norte el día sábado, en el que fueron recibidas por las fuerzas vivas de nuestro cantón, de nuestro distrito de Palmar Norte, ¿verdad?, que se organizó en conjunto con cantones como Pérez Celedón, pueblos como Ojochal, que también es de OSA, Uvita, ¿verdad?, y han estado colaborando. También no podemos dejar de lado el supermercado Los Hermanos Mora, que es un supermercado acá de los más grandes, quienes están prestando también la bodega que tienen para que duerman en este espacio, las personas haitianas. En este momento también Sebastián nos está compartiendo un poco acerca de las imágenes haitianas, ¿verdad?, que tal vez no hemos hablado tanto de Haití, pero es una isla caribeña, ¿verdad?, por eso tenemos estas imágenes, ¿verdad?, pero también con algunas condiciones más complicadas en términos económicos, sociales, políticos, ¿verdad?, de historia, como iniciaba Sebastián anteriormente, ¿verdad?, fue el primer país de América Latina en independizarse, ¿verdad? Yo creo que ya regresó Guillermo. Guillermo, ¿estás por ahí? Listo, muy bien, muchas gracias. No se preocupe, aquí estábamos haciendo nada más un repasito, un poquito de lo que hemos estado conversando. Sí, pasamos unas fotografías también de lo bonito de Haití, lo que pasa es que tiene unas condiciones, digamos, sistémicas de pobreza, que de ahí es pues lo que Guillermo nos está explicando. Exactamente, que esa era la parte que estábamos escuchándole a Guillermo, así que adelante. Perfecto. Bueno, en condiciones globales tenemos esa profundización de las desigualdades que las condiciones de la pandemia han profundizado, ¿verdad?, y también tenemos un debilitamiento en América Latina de los procesos democráticos, ¿verdad? En el caso particular de Haití es un caso, digamos, paradigmático en ese sentido, ¿verdad? Recordemos que durante 28 años, hasta 1986, en 1986 vivió la dictadura de Duvalier, ¿verdad? Y a partir de la constitución de 1987, se plantea la promesa de la democracia, ¿verdad?, y de la ampliación de los derechos sociales, ¿verdad?, de los derechos políticos, de los derechos económicos, que sin embargo se han experimentado en crisis a lo largo de toda la década del 90 y lo que llevamos del siglo XXI, ¿verdad? Incluido un terremoto, presencia de tropas de las Naciones Unidas, ¿verdad?, diversas administraciones, hasta recientemente, 2019 y 2020, con las manifestaciones masivas en contra del presidente Jovenal Moisés, ¿verdad? Entonces, estas condiciones implican características económicas, demográficas profundas, ¿verdad? Es uno de los países más desiguales del mundo, en nuestra región, en el Caribe y en Centroamérica, tenemos dos, Honduras y Haití, y una población de 11 millones, más o menos 300 mil habitantes, en una superficie de 27 mil, es una 27 mil kilómetros cuadrados, es una isla densamente poblada, y tenemos precisamente estas condiciones, ¿verdad?, unas condiciones políticas débiles, lo que implica condiciones económicas débiles, ¿verdad?, una historia particular en relación a las estructuras políticas, sociales, básicas, y precisamente eso es lo que crea las condiciones para este flujo migratorio, ¿verdad? Muchísimas gracias, Guillermo, creo que es demasiado importante, ¿verdad?, poder conocer el contexto, ¿verdad?, histórico también de la isla de Haití, para poder entender también, ¿verdad?, este paso migratorio también para también hacer y seguir haciendo un llamado a la solidaridad y la empatía, no es solamente Palmar Norte, ¿verdad?, son muchos otros pueblos por los que pasan, ¿verdad?, y en verdad es importante y creo que también es responsabilidad de nosotros como costarricenses poder tender esa mano, desde el noticiero lo hacíamos el sábado, ¿verdad?, una llamada a la solidaridad, a la empatía, con el paso migratorio de las personas haitianas, lo mismo decimos para las personas que nos siguen, para las personas que nos oyen, ¿verdad?, este, Don Wismuth, ¿cuándo es el día 5?, ¿cuándo van e inician el trayecto para el Catén Norte?, ¿verdad?, eso sí sería importante también como para hacer acá un llamado a la comunidad, ¿verdad?, que tenemos a Rufino y a Dennis que han estado coordinando fuertemente toda la logística de ayuda, ¿verdad?, tal vez ahorita, Wismuth, si nos comenta para luego hacer como los últimos anuncios, ya de cierre. Bueno, es como lo cuento, nosotros sentimos muchísimo agradecidos por el costarricense que ayuda a nosotros y que sigue ayudando por todas las urbanizaciones y especialmente por ese pueblo Palmar Norte, porque esa gente le da mucho de su sudor para nosotros, ¿sabes? Entonces, queremos agradecer, no solamente yo, para todos los restos compatriotos míos, que estás allá en el lugar, en que sea yo no estaba presente, pero yo estoy presente por ello, lo que decido yo, es el mismo que yo decido, supuestamente tenemos una sola palabra. ¿Cuándo entonces, don Wismuth, es que viene el transporte, les ha dicho algo, migración, todavía no tienen fecha? Normalmente, el transporte es para el día sábado, a las cinco de la mañana, para poder viajar. ¿Por qué? Porque el subdirector quería que nosotros salimos aquí el viernes a la noche y hay una organización que no acepta que nosotros salimos de parte de la noche. Es importante, salimos a partir de las cinco de la mañana para nosotros, puede descansar durante la noche, cuando llegamos. Y este bus, yo creo, va a ser de parte de la organización, porque ya la española abrió con el subdirector que él está disponible de conseguir el bus para continuar nosotros hacia el Cácero Norte. ¿Cachai? Entonces, no creo, no creo que este bus viene de parte de la inmigración. Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración y, bueno, repito el agradecimiento, ¿verdad?, a usted que nos regaló hoy la entrevista y también a toda la gente que ha venido con usted que está aquí en Palmar Norte, porque también sé que han estado colaborando y organizándose, también los hemos visto por el pueblo. Espero que sean bienvenidos en todas las partes que anden por acá. Muchas gracias a Dennis y a Rufino, ¿verdad?, aquí, no sé si gustan hacer algún llamado, dónde están recibiendo las donaciones, todo este tipo de cosas, porque todavía todavía queda el día de hoy, queda jueves, queda viernes, perdón, ¿verdad?, si gustan traer alguna donación o demás, tal vez Rufino, si nos comenta dónde pueden hacerla o si tienen que buscarlos ustedes dos. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Todas las donaciones serán bien recibidas y bienvenidas acá. Lo único que le pedimos a las personas de Buen Corazón es que nos contacten, porque no queremos que vengan dos diferentes comunidades con la misma comida, por ejemplo. Entonces, para nosotros, coordinar. De hecho, tenemos un cronograma de todas las actividades ya montadas y estructuradas, en donde tenemos hasta la cena del día viernes. Pero aún así, todas aquellas personas de Buen Corazón que quieren seguir apoyando esta noble causa pueden venir acá, a Palmar Norte, contactarnos a nosotros, a cualquiera, puede ir a la dirección más cercana es al costado del gimnasio, del colegio o a un costado del Banco Nacional para que lleguen ahí. ¿Qué le queremos pedir a todas aquellas personas que llegan ahí? Bueno, que mantengan el distanciamiento social, porque no queremos que interactúen mucho con ellos. Ellos son una superburbuja de 97 personas y por la condición de COVID-19 de nuestra comunidad queremos protegerlos al máximo. También yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que de una u otra forma nos han brindado el apoyo y no es a nosotros sino es a nuestros hermanos haitianos que hoy los tenemos en nuestro territorio. Agradecerle a los medios locales, a TV Sur Canal 9, a Costa Ballena TV, a la Agencia F de España que estuvo un día con nosotros. Tremenda sorpresa nos llevamos cuando llegó la Agencia F de España y por supuesto no podemos dejar de lado a nuestra universidad mediante el medio de Onda UNED. Agradecerles a la universidad y a todos ustedes el espacio que nos brindan y que nos permite llegar a los rincones de Costa Rica por los medios virtuales y seguir adelante con el grupo. También quiero agradecerle al grupo Timón que estamos acá sin nombres, sin identificaciones, pero estamos acá al frente de la situación. y sé que Dios o alguien recompensará porque la cosa cuando se hace de buen corazón en algún lado algo tenemos. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rufino. Entonces, para hacer el repaso, quien quiera hacer alguna donación puede llegar a la par. Están básicamente a la par del Colegio Técnico Profesional de Ozan. Ahí están ubicados. Ahí pueden buscarlo y como repetía don Rufino, llevar mascarilla y respetar todo el protocolo de distanciamiento por el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, Dennis, muchísimas gracias por participar. A Wismu, Guillermo, muchas gracias por su tiempo, que sé que pasa bien ocupado. Sebastián, por apoyarnos en estas iniciativas. La idea es continuar trabajando estos temas desde la sede. esta fue una transmisión de Onda UNED y la sede universitaria de Ozan. Nos escuchamos y también recordarles que Costa Ballena TV estará pasando este programa a las 5 de la tarde por si quieren ver la repetición y compartirla también con sus conocidos. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias Pamela y regresamos entonces hacia los estudios de Onda UNED y pues un abrazo hasta el sur a todos y todas y también a Guillermo por habernos acompañado en esta conversación. Le invitamos como siempre a escuchar Onda UNED de lunes a viernes a las 9 de la noche por Costa Rica Radio y también hoy a las 5 de la tarde estaremos con otra sección más del foro de salud mental en Costa Rica en momentos de COVID-19 así que seguimos en sintonía seguimos conectándonos por las redes y hablando de temas importantísimos como este del día de hoy gracias de verdad a la UNED OSA y seguiremos todas las semanas haciendo una producción con alguna región del país gracias al trabajo de la Comisión de Comunicación de los Centros Universitarios porque las regiones deben tener la voz fuerte aquí en Onda UNED sin duda y un abrazo merci beaucoup Wisman por estar con nosotros porque en Haití se habla francés Haití era un país gracias merci y porque realmente Haití fue el que fue el que el que dio la el que enseñó el camino al resto de los países de América Latina de soñar ser países independientes y gracias a Haití ningún país de América Latina se independizó reconociendo la esclavitud en todos la esclavitud fue abolida gracias a que Haití fue inspiración de eso el único que siguió una historia diferente lamentablemente fue Brasil pero fuera de Brasil toda América Latina este pues reconoció la libertad de todas las etnias desde el inicio gracias a a esa luz que nos dieron ustedes con esa primera independencia y eso lo reconocemos de verdad así que chao y seguí en sintonía de Onda Uned gracias Sebas en vivo por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUned.com verdaderamente acortando distancias de Onda Uned